Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, Eva y sus recetas. Hoy os traigo una comprita que espero que os guste. Quedaros conmigo, que empezamos. Bueno, hoy he ido a Mercadona, me ha costado 40 y algo, luego os pondré los precios como siempre, una de las cuatro esquinitas. He comprado cuatro cositas de alimentación y cuatro cositas de limpieza e higiene, nada más. Entonces, empiezo con lo de la limpieza, que lo tengo más a mano, y empezamos con el gel este desincrustante del Mercadona para limpiar el UVC, que me encanta como huele, aunque lo gasto cada día, pero deja el baño súper limpito y con un olor increíble. Pastillas. Para la lavadora me gustan mucho estas, porque yo, aquí en Cullera, la cal tiene muchísima agua. Sí, la cal. El agua, sí, bueno, sí, sería la cal tiene agua. El agua tiene muchísima cal. Y a veces se quedan todos los restos de jabón en la cubeta, no lo arrastra bien, no se queda por los conductos, y luego hace que la lavadora sea ensuciante y huela peor. He probado los jabones líquidos, pero como que no me acaba de gustar, porque no acaba de dejar el olor bien. Tengo que probar hacerlo con el jabón dentro de la lavadora, que a lo mejor así me convence más. Pero como es muy práctica las cápsulas estas, me gustan mucho las de Ariel, pero bueno, he cogido estas que las llevo gastando ya unas cuantas semanitas, y me está gustando bastante. Nada, un paquete, 24 lavadoras, hay 24 pastillitas, pues 24 lavadoras. Unas bolsitas de basura, para mi cubo que es más grande, es de 50 litros, que me quedaba nada, el rollo que tengo empezado, que ya lo empecé hace días, así que, para tener ahí, para cuando se acaben. Bolsas de estas de Zip de congelación. ¿Por qué comprar las de Zip, Eva, si son más caras? Precisamente porque las de Zip, lo bueno que tienen es que las puedes lavar y reutilizar. Entonces, yo las gasto para la carne y el pescado. Las del pescado, a ver, depende del pescado que sea, las limpio y las vuelvo a usar, pero depende del pescado que sea, las tiro. Entonces utilizo de las normales. Y cuando saco una carne del congelador, lavo la bolsita, la dejo secar bien seca, y entonces la guardo. Y siempre voy gastando de esas, lo que llega el momento que la bolsita se rompe, y tienes que cambiarla. Bueno, pues, para esos cambios. Y luego, he cogido también las bolsas grandes, que no me quedaban, que no las gasto para el congelado, las gasto para cosas así. Mirad, yo tengo aquí mis tostadas estas de proteína, y las tengo en su bolsa original, dentro de una bolsa de Zip. Y me diréis, Eva, si las tienes en la bolsa original, ¿por qué las guardas en la de Zip? Bueno, pues, porque en la bolsa original, viene la fecha de caducidad. Y como no quiero escribir, porque yo las reutilizo, pues, las dejo en su bolsa original. Y lo mismo, con los rosquilletas, o los picos, o como queráis llamarlo. Los dejo en su bolsa original, porque vienen las fechas de caducidad, y los guardo en una bolsa de Zip. Es una forma de que no se me hagan blandos, que no se me pongan malos enseguida, y sobre todo ahora en verano, que no entren bichos. Que soy muy maniática con... Si yo me encuentro un bicho, salgo corriendo de la casa. Me tengo que mudar, o sea, no me vale. No puedo tener bichos en casa. Y claro, en verano es muy común, ¿para qué nos vamos a engañar? Que entren hormigillas o algún bicho. Y no, 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 por Dios, qué asco. Bueno, de limpieza, eso, de higiene. Me he comprado esta mascarilla, de Reparar Nutred, que, bueno, me queda muy poquita, huele muy bien, y de la otra que tengo, me queda muy poquita. Entonces, pues, para sustituirla, para cambiarla. Cuando se acabe esta, empezar con esta. Que ahora en verano, pues, el pelo se queda muy seco, y quiero cuidármelo un poquillo más. Para José, cuchillitas de afeitar, que ahora desde... Que tiene la piel tan, tan, tan seca, se afeita más a menudo, y no se deja tantos días la barba, para poderse poner crema. Que ahora sí que agradezco yo, que se afeite más a menudo. Os lo aseguro. Gel de baño. He cogido este frescor azul, pero... Yo siempre gasto el de musel. Pero es que este me ha encantado el olor. Y en Mercadona no hay musel. Hay el de dulces recuerdos, que se parece mucho al musel, pero no queda luego igual el olor. Así que hasta que podamos ir a comprar, o hasta que vayamos a comprar el de musel, pues este. Que como te duchas todos los días, y hasta dos y tres veces, es lo que hay. Desodorante para José, este. El agua. Le encanta como huele. La verdad es que huele muy bien. Y a él le queda muy bien el olor. Así que, desodorante para José, y desodorante para mí. Aunque pone que dura 48 horas, no hagáis caso. No hagáis caso. Esto hay que lavarse cada día, mínimo dos veces. Yo lo que sé es que por la noche, no me pongo ningún tipo de desodorante. Cuando me ducho por la noche, no me pongo ningún tipo de desodorante para que la piel transpire. Pero por la mañana, cuando me levanto y me lavo, pues sí, por supuesto. O me ducho por la mañana, también. El único que no me da alergia, es este. Lo demás, me irrita todo. Los he probado todos. Los he probado de todo tipo. El pobre José ha ido reciclando en él, desodorante. Por eso nunca me los compro para mujer. Siempre los he comprado a mixtos. Y, mis dos velitas. Ya sabéis que tengo una vela, siempre encendida en la entrada. La historia la tenéis en un short aquí en el canal. Y, bueno, mis dos velitas. Estas no fallan. Es hora de higiene y limpieza. Y ahora vamos con lo de alimentación. Unos taquitos de jamón para el gazpacho, para una cremita de puerros que me apetece mucho hacerme a ver cuando me la hago. Pues taquitos de jamón. Que, oye, que va muy bien tenerlos en la nevera. Una masa para empanadas porque a José le gusta mucho la empanada de atún y se la quiero hacer para ahora que se va a la rehabilitación y entonces lo que hace es que almuerza muy tarde. Entonces, claro, no come al mediodía porque ya a las doce y media, a la una, no quiere comer. Con la calor no le entra la comida. Entonces, ¿qué hace? Se levanta, se toma un café, un cafelito y a las doce o la una, después de la siesta, matinera, eso sí, se come algo ligero. Entonces, pues digo, pues te hago empanada, me ha dicho, pues mira, sí, le hago la empanada, el miércoles comerá empanada y el viernes ya veré. Pero vamos, hoy ha comido dos trocitos de tortilla de patata con un poquito de pan y un poquito de queso. Es lo que él quiere. Para irse a rehabilitación tampoco quiere irse muy, muy, muy lleno. Dos espárragos, dos trocitos de espárrago que a mí me encantan tal cual, salidos del bote. Sin mayonesa ni nada, pero cuando hago ensaladas así como más completitas me gusta echarle porque quedan muy ricos. Dos berenjenotas que son enormes que quiero hacerla una rellena y la otra, pues no sé, igual la hago esta noche para acompañar la cena. Quería hacer una ensalada y a veré lo que le apetezca a José. Para mañana comer, dos muslitos con el contramuslo de pollo a 2,91 estaban los dos, o sea que estaba bien. Bueno, bien. Es lo que hay, no vamos a comentar porque no sé si los haré al horno, si los voy a hacer en salsita, si al final José quiere arroz y lo utilizo para hacer arroz, pero bueno, ya lo compro así y ya está. O los hago en el airfryer que quedan buenísimos. Dos cafés de estos cappuccino que a José le gustan y así ahora fresquitos en verano le apetece, ahora llega de la rehabilitación deshidratado, pues he tomado un café de estos. Y dos cafés expreso. Me habéis preguntado mucho si José es diabético y tal. José no es diabético. José tiene una enfermedad, una anemia rara que le descompensa muchas cosas y entre ellas el azúcar. Pero cuando estuve ingresado en Barcelona tres semanas estuvieron pinchando insulina y el azúcar la tenía exactamente igual. La insulina no le hacía absolutamente nada. Pero bueno, la tenemos controlada. Plátanos. Platanitos que a José le encanta el plátano y de cuando, sobre todo por la noche se coge un trozo de pan y un plátano a las 12, a las 1 de la mañana. Pues eso. El resopo como dicen en Valencia. Y ya para terminar estas dos estaban en bajada de precio. Estas no se han dejado la etiqueta, pero bueno. Esta es lechuga y ceber, una bolsita y esta es 4 estaciones que estaba a 54 céntimos la bolsita. Bueno, pues esta es pasta noche ya directamente. Si no quiere José, yo prefiero la ensalada, a ver si él quiere ensalada también, ensalada y una carnecita y ya está. Esta es la compra. Nos ha costado 50 y... ay, 50 y 40 y algo de euros. O sea, no sé todavía qué roto en Mercadona. Bueno, las cápsulas que valen casi 5 euros. Suma y sigue, suma y sigue. Ahí se va todo. Pues sé que habéis echado de menos a José, pero está en la rehabilitación, así que en el próximo vídeo que hagamos... Hoy ha sido una compra así como rapidita, express. Las dos cosillas, si es que no nos faltaba nada para acabar la semana. Pero bueno, si al final de semana vamos a comprar y os logra, vamos, os prometo que sale José. Y si no está, os guardo la compra y la grabo con él cuando llegue. Que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, ser felices y hasta el próximo vídeo. Suscribiros, compartirlo y darle al like. ¡Os quiero!